El ataque a instalaciones energéticas ucranianas por parte de Rusia, sobre todo cuando ya en el hemisferio norte comienza, o ya está el invierno, si bien Rusia ha dicho que nunca ha atacado objetivos civiles, sí considera a este tipo de instalaciones como un objetivo militar. Y más allá también de la utilización de detección de dónde pueden estar algún tipo de armamento proporcionado por Occidente. Por lo tanto, este tipo de ataques a centrales energéticas lo considera, decía, un objetivo legítimo en su guerra. Y ello significa haber ocasionado daños importantes a instalaciones energéticas desde que comenzó una serie de ataques a la red, esto en primavera. La instalación de una de las cinco centrales térmicas restantes, propiedad de Detec, el mayor proveedor privado de energía de Ucrania, que abastecía una cuarta parte de las necesidades de electricidad del país antes de la guerra en febrero de 2022. La instalación, que normalmente proporciona electricidad y calefacción a cientos de miles de personas, sufrió importantes reparaciones durante gran parte del año. Los ataques de noviembre generaron trabajos de reparación mucho más urgentes. Rusia desató su segundo gran ataque a la infraestructura energética de Ucrania este mes, el jueves, provocando profundos cortes de energía en todo el país.